Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a ver la clasificación de los juicios por orden de su modalidad. Este criterio se refiere al tipo de juicios que tendremos en función de la naturaleza del ser de lo que predica. Esto es de carácter ontológico. Así es muchachos, así que nunca olviden ir al ontólogo y lavarse los dientes tres veces al día. La naturaleza del ser de lo que se dice puede referirse a cosas que son posibles, a cosas que son imposibles, que son necesarias o que son contingentes. Cuando algo es posible puede darse o no darse, pero siempre está ahí la posibilidad. Cuando algo es imposible jamás se podrá dar. Cuando algo es necesario, entonces esto ocurre sólo así y de esa manera y no puede no ocurrir. Cuando algo es contingente puede ocurrir o no, pero definitivamente está ocurriendo. La diferencia entre lo posible y lo contingente es que lo posible justamente no se ha dado, mientras que lo contingente se está dando. Es algo así como la relación aristotélica entre el acto y la potencia. Pues bien, los juicios a partir de este criterio se dividen en tres tipos. Los juicios posibles, los juicios acertóricos y los juicios apodícticos. Los juicios posibles se refieren a un hecho como posibilidad, mientras que los juicios acertóricos se refieren a hechos que se dan en la realidad. En cambio, los juicios apodícticos se van a referir a hechos que son necesarios o bien que son imposibles de que sucedan. Esto tiene que ver con su grado de verdad. Un juicio posible sería el siguiente. Tal vez Santa Claus o los Reyes Magos me traigan mi petición para la Navidad. Un juicio acertórico sería el siguiente. La Navidad es un fenómeno que ocurre en diciembre. Pudo haber sido de otra manera. Los cristianos, cuando determinaron la fecha del nacimiento de Cristo, pudieron haber puesto otra fecha. Esto es un hecho que pudo cambiar, que no es necesario que sea así. Ahora vamos con los juicios apodícticos. Recuerden que la naturaleza de estos es imposible o bien necesaria. Si decimos entonces que México va a ganar el siguiente mundial de fútbol, definitivamente no estamos ante un juicio posible, sino ante un juicio imposible. Un juicio imposible podría ser mi perro salió volando por la azotea, a menos que se haya caído. En fin, juicios de este tipo son los que se refieren a imposibilidades. También pudo haber explotado el tanque de gas y haber salido entonces volando el perro. Un ejemplo de un juicio necesario sería mi perro es mortal. No puede ser de otra manera. En fin, espero que les haya servido esto. Ya saben cómo se clasifican a partir de ahora los juicios por razón de su modalidad. Soy Blockman Jones. ¡Suscríbete al canal!